¿Cómo ves la situación actualmente y por qué crees que un país está como está en el caso de Colombia? ¿Por qué nosotros hemos lamentablemente llegado a una situación de involución? Para ellos lo nacional, para ellos sus propias marcas son muy importantes. La apertura hacia otros mercados, las negociaciones internacionales, la seguridad jurídica. Ese hombre que te rindió ese homenaje tiempo después iba a ser el presidente de Venezuela y que iba a ser un cambio tan radical en el destino de nuestro país. Y alguna persona me dijo, pues dale, dale un chance. Le digo, yo sé por los discursos posteriores, yo sé que si a uno de esos señores le da un dedito se va a coger todo el brazo. Así que agárrense. VivoPlay, realmente te conecta.